Hola que tal comerciantes profesionales, espero que estén bien, yo ya estoy lista para hacer mi sesión de negociación del día de hoy así que les voy a preparar un videito muy interesante sobre las estrategias para tener buenas operaciones así que espero que les guste, si tienen alguna duda me las pueden hacer en los comentarios y que quieren ver en el próximo video espero que estén listos porque ya vamos a comenzar he decidido hacer este video especialmente para ti y estoy segura que has oído hablar de muchas plataformas como IQ Auction, Binomo o Quotex así que acá, acabo de abrir una cuenta ventana en Quotex porque quiero mostrarte esta estrategia y hacerla universal esta es una buena estrategia de múltiples aplicaciones en estas plataformas para que operes por ejemplo, se ven muchas operadoras que utilizan esta estrategia en IQ Auction pero prefiero aplicar esta estrategia aquí en Quotex porque Quotex nos ofrece muchas oportunidades buenas señales y pares de divisas increíbles por eso, hoy he elegido tres pares de divisas que incluyen dinero japonés y con el objetivo de nuestra estrategia va muy bien puedo comparar algunas situaciones con estos pares de divisas tienen algunas similitudes por lo que el dinero japonés se incluye en cada par de ellas con esta estrategia quiero elegir indicadores bastante simples vamos a instalarlos rápidamente en primer lugar voy a elegir Kellner como indicador que es muy popular en estas herramientas podemos encontrarlas en diferentes plataformas vamos con IQ Auction que es una buena herramienta y está disponible también quiero elegir una herramienta más que será el indicador CCCI y esta está bien en combinación bastante agradable y popular ahora puedo ver señales sorprendentes así que con todos los ajustes por defectos porque todas estas dos herramientas serán suficientes y estar listos para la sesión de trading de hoy así que no tengo una cuenta enorme solo 43 dólares es poco dinero bueno ni tampoco pero tampoco es mucho así que quiero obtener un beneficio realmente genial pero mi objetivo de hoy es solo informarles sobre las señales sobre la estrategia la forma de aplicarlas con diferentes mercados de divisas no para mi depósito solo quiero decirte cómo funciona esta estrategia y mi primer comercio acá va a ser con 40 dólares usted sabe que es muy importante adherirse a las reglas de la administración del dinero cuando usted está negociando así que aquí veo esta vela verde que comenzó a formarse pero el CCCI está mirando hacia abajo bueno amigos veas esto es asombroso verás incluso a pesar de que era una herramienta con tendencia alcista nuestro CCI estaba mirando hacia abajo y es muy importante utilizar la combinación de indicadores en su estrategia porque una señal puede confirmar otra señal usted sabe el análisis técnico de ambos indicadores y aquí exactamente el CCI nos dijo que el precio va en dirección hacia abajo esto está muy bien y creo que quiero comprobar una moneda más vamos a comprobar el euro y dinero japonés acá tengo un porcentaje de pago mucho más grande que con el dólar australiano y con el otro dinero japonés hola ¿cómo estás? si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95% pero simplemente no puedes entonces tienes que ir a mi canal de Telegram aquí está el link allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero empieza a ganar hoy te espero en mi comunidad una situación está buena veamos el panorama completo podemos notar que también es una tendencia alcista y por eso toda la situación dentro de todas estas maneras son bastante similares y me encanta esta tendencia al alza es bastante fácil de operar con una tendencia alcista pero aquí también podemos notar este tipo de línea plana en el periodo de corrección así que aquí no quiero comerciar con toda la cartera aquí quiero comerciar solo con 50 dólares no más porque es un periodo de corrección cuando veas una situación incierta te recomiendo que no operes con toda tu cartera así que aquí amigos prepárense para la opción de compra ahora mismo bueno chicos en beneficio que bien pero ya ves esto es una línea plana en periodo de corrección y eso está muy bien acá cuando veas una situación así no negocie simplemente omite la situación y comercia con la mitad de tu cartera solo una parte como hice yo que fue muy racional de mi parte y creo que quiero comprobar la primera moneda con el mayor porcentaje de pago el dólar y el dinero japonés comprobemos cómo va la situación acá una situación que es mucho más parecida a la de la tercera al tercer par de monedas así que aquí el precio fue en dirección hacia abajo pero la misma línea plana está sucediendo entre tres pares de divisas estos tres y quiero operar acá con esta inversión con movimientos bajistas del precio es mucho más seguro si se seguía está mirando hacia abajo me encanta esto y por acá voy a invertir ahora 115 dólares y creo que será muy racional de mí presten atención todos los oficios que hago acá solo en un minuto con un montón de ventajas por eso ahora deben estar listos para la opción de venta en este momento bueno situación arriesgada pero estoy en beneficio y quiero hacer un comercio más aquí cuando usted esté negociando debe tomar decisiones de inmediato a veces por eso acá voy a invertir creo que de 210 dólares una situación bastante buena los osos están empujando al precio en dirección hacia abajo así que prepárate para la opción de venta ahora mismo una vez más chicos el resultado es asombroso y me encanta así que ya ves esto voy a tomar decisiones muy rápidamente cuando veo el punto de entrada fresco vi este momento bajista del precio los osos estaban empujando el precio en dirección bajista y después de esto el precio bajó eso fue excelente y quiero hacer una operación más en este gráfico pero antes de hacer este intercambio quiero preguntarte algo alguno de ustedes que trató del comercio en la Apsu Auction estoy muy interesada en retirarlos con su dinero ¿les resulta sencillo? es fácil ¿cómo es la retirada en esta opción? porque yo comercio en Quotex debido a esto exactamente yo comercio aquí debido a la retirada de este dinero así que ya sabes puedo ganar mi dinero acá rápidamente y como es la retirada eso es lo más importante de esta plataforma de Quotex puedo retirarlos muy rápidamente y eso me encanta de Quotex que es un comercio nuevo y es muy fácil de usar veo estos patrones que me encantan creo que puedo obtener mi beneficio aquí cuando esta vela roja va demasiado abajo esta es la oportunidad para obtener beneficios quiero cambiar mi inversión aquí operaré con 390 dólares ya veo una gran señal esta vela roja que se ve aquí está bajando así que aquí mismo estar listos para la opción de compra en este momento resultado asombroso porque como ven cuando el precio de esta manera rápida fue en dirección descendente fue una gran señal de periodo de corrección que sucederá y ya ves lo larga de esta mecha encima de esta vela que es increíble señal para nosotros que el precio va a subir así que está muy bien y me encanta esta estrategia que es bastante fácil muy sencillo de operar creo que incluso los principiantes pueden ganar dinero con esta super estrategia ya lo ves mercados que nosotros cooperamos tengo buena señal busco especialmente una situación que sea bastante natural para el mercado no hay ninguna super tendencia acá y especial solo hay una plana línea una situación habitual que se puede ver en el mercado y eso es exactamente este comercio así que exactamente como el mercado puede comportarse puedo intentar esta estrategia dependiendo de ella todo está claro es verdad y quiero ir a la segunda moneda euro y dinero japonés vamos a abrir acá no quiero abrir la tercera moneda porque el porcentaje de pago aquí ha caído realmente de mala manera y eso no me gusta ahora esta situación no es tan mala se trata de una tendencia al alza la situación es bastante agradable para mí quiero invertir aquí 700 dólares esta será una buena inversión porque cuando el comercio está en una tendencia alcista muy probable que su comercio va a ganar porque es bastante fácil del comercio con tendencias alcista aquí quiero operar en tensión alcista en esta dirección prepárate para la opción de compra ahora mismo tengo beneficio por eso me encanta operar en tendencias alcista porque verás la opción de compra fue una buena idea y estas velas anteriores acá podemos ver que los toros estaban empujando el precio en dirección alcista ya ves hice esta conclusión con esta mecha así que fue bastante acertada ve esta estrategia que es bastante fácil y simple de usar da señales increíbles y si quieres operar con mis señales puedes ir a la descripción debajo de este video y seguir mi canal de trading donde comparto con toda mi comunidad muchísimos datos útiles para sucesiones de operaciones obvio con mi estrategia así que ahora esto es para mis suscriptores para que ganen mucho más fácil solo es importante utilizar los consejos de cuando se está negociando cuando se necesita este consejo es muy fácil de usar si se tiene acceso a mi comunidad para todos ustedes comerciantes porque mucha gente puede encontrar buenos consejos y sugerencias en esta comunidad las señales son realmente buenas me dieron beneficios así que pon esto en video pausa y vete a suscribir ya mientras tanto voy a continuar mi sesión de trading vamos a la primera sesión dólar americano y dinero japonés les recuerdo mi objetivo no es hacer un buen balance sino mostrarles los puntos de entrada que tenemos con esta estrategia eso es exactamente lo que hago aquí por cierto ya tengo más de mil dólares en mi cuenta pero también veo que es un buen punto de entrada aquí mostraré cómo entrar en este acuerdo voy a hacer una cosa más veo una larga mecha aquí y esto es bueno pero también veo los patrones y por eso acá voy a operar solo con mil dólares con esta cantidad no más de mil tengo más dinero pero voy a negociar solo con mil dólares así que aquí estar listos para la opción de venta en este momento chicos era muy bien arriesgado pero ya sabes incluso en los últimos segundos mi comercio estaba ganando pero de todos modos el precio también subió eso es muy sabio era bastante arriesgado para mí pero de todos modos ya sabes el paso a paso del precio que va en dirección abajo así que en un minuto es bastante bueno para obtener beneficios y creo que tal vez con un par de operaciones más porque ya te explicaré todos los puntos de entradas y todas las señales pero aquí quiero ir pero aquí quiero ir a otro par de divisas así que vamos a la segunda moneda euro y dólar japonés mi segundo par de divisas aquí tal vez por un intercambio más decidamos que es una suma buena para negociar vamos a evaluar acá este gráfico es una línea plana pero tenemos sus patrones tengo un equilibrio bastante bueno más de 2.000 dólares que hice de 40 dólares alrededor que estaba mi suma era algo casi 40 y qué pasa con esta suma qué puedo permitirme operar acá creo que voy a operar solo con la mitad de mi cartera porque está en alto en sus emociones veo todos los oficios que están ganando puede ser difícil para usted para controlar sus emociones pero debe estar seguro en todas sus operaciones para que sean ganadoras no es tan difícil puede ser cuidadoso y atento al mismo tiempo vemos los patrones que son buenos pero acá hay un montón de mechas largas tal vez la situación puede ser arriesgada para mí por eso voy a operar solo con la mitad de mi cartera serán 1.000 dólares así que aquí chicos prepárense para la opción de compra en este preciso momento amigos asombroso y tengo beneficios fue bastante cuidadosa esta estrategia y estoy en ganancias no pierdo mi dinero esta operación es ganadora de todos modos si sería arriesgado que fuera muy racional de mi parte con el comercio solo con la mitad de mi cartera así que amigos espero que les guste mi explicación que les gusten mis consejos intento explicarles todos los detalles y darles consejos realmente interesantes y que sean útiles si quieres empezar en tu comercio de trading y también espero que les guste esta estrategia con el canal de Kellner y el indicador CCI ¿qué les pareció esta sesión de trading que tuvimos hoy? también la comencé con una pequeña suma y terminé con una excelente suma aunque como les dije mi objetivo era mostrar las estrategias y los indicadores que utilicé para tener buenos beneficios así que espero que les haya gustado y que les seas útil así que los espero en mi comunidad de Telegram donde comparto muchísimas señales les dejo el link debajo de este video y por supuesto también los invito a suscribirse a mi canal de YouTube aquí para que estén siempre pendientes de todas nuestras informaciones les deseo buena suerte y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!